Hemos dicho que las ciudades se encuentran vivas por las diversas interacciones e iteraciones de todos los seres que las cohabitan, principalmente los seres humanos. Y en este sentido, como lo he expresado en algunos artículos, pues los arquitectos, pienso, juegan una parte importante en ese trazo de pinceladas creativas en la geometría fractal que se ve en el desarrollo urbano de una ciudad, en ese pulso de la ciudad. Y pues bueno, esto es Economía de las Ideas, un programa más por Radio DEM 90.5. Yo soy Rodrigo Soto. Recordando que todas estas aportaciones las tenemos dentro del sitio economiadelasideas.mx. Ahí pueden recordar cualquiera de estos programas. Y invitamos, como siempre, al pensamiento crítico y creativo para el flujo de ideas nuevas que choquen las ideas y que surja algo productivo de estas colaboraciones. Como siempre y como es costumbre, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa. Y sin más preámbulo, pues vámonos de lleno al tema que en esta ocasión me permití invitar a un querido amigo, Waldo Silva. Fuimos grandes compañeros y seguimos siendo, pero tenemos muy buenos recuerdos de aquel colegio Las Hayas, que no vamos a entrar un poquito en esa parte melancólica y romántica del recuerdo, pero es bueno hacerlo notar. Waldo es un destacado arquitecto. Él se dedicó más por la parte creativa de esta disciplina, más que por la mía un poco más tediosa y árida de esta divulgación científica que cuesta un poco más de trabajo. Pero bueno, te saludo, Waldo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Y bueno, de principio, destacado arquitecto. Me gusta cómo suena, pero ojalá y ya fuera mi trabajo, ya hablará más que lo que ahorita habla. Gracias por la invitación. Pues bueno, yo creo que siempre la modestia te acompañó, pero yo estoy seguro que el trabajo que haces, que lo he visto y lo he seguido de cerca por las redes sociales, que ahorita ya tenemos ubicuidad, ya podemos estar casi conectados todo el tiempo con gente que está a diferentes partes del globo terráqueo. Ahorita, ¿dónde estás, Waldo? ¿En Veracruz? Así es, Raúl. Yo tengo acá mi despacho en el puerto de Veracruz. Acá estamos. Y bueno, la verdad es que la ciudad de Veracruz te da muy buena vida. Pero como todas las ciudades de nuestro México, pues tiene bastantes carencias, como ya sabemos. Es correcto. Yo hablaba y lo discutíamos hace unos momentos, que las ciudades, para mi gusto, están vivas. Y pues obviamente por albergar a un gran cúmulo de seres vivos, principalmente a los seres humanos. Hemos visto que las ciudades que sean atractivas son vital para que se desarrollen económicamente, culturalmente. Y si se puede también, lo más difícil es atraer a la parte de científicos y tecnólogos, pues para que impacten todavía más con ese crecimiento, con esa calidad de vida. Como ahorita tú lo mencionas, creo que hay una falta o una carencia en ese análisis o en esa planeación para desarrollar a lo mejor más viviendas sustentables, más planeación para no desarrollar vivienda en lugares donde pueda haber riesgos, como ahorita lo estuvimos viendo y discutiendo. Quisiera que nos hablaras un poquito de qué pasa en esa parte, ¿no? Porque vemos otras ciudades que sí trabajan en eso y aquí en México, pues creo que más bien parchamos lo que ya hicimos, más que planear para prevenir. Así es, Rodrigo. Creo que en todas las ciudades de México, por la mayoría de ellas, hace falta planeación urbana. Las ciudades de México van creciendo como la necesidad lo va dictando o como el negocio lo va dictando y entonces el uso de la tierra se va ejerciendo como la necesidad lo determina. Entonces es muy difícil organizar las ciudades, encontrar los puntos ricos de las ciudades de México, que tenemos muchísimo valor en las ciudades, en nuestros centros históricos, como es el caso de Veracruz, nuestras playas, etc. Y bueno, no se explota como se debería de explotar o no se le da la importancia a algunos sitios que detonarían precisamente que vivamos mucho mejor los habitantes y que aparte nos creara turismo. Y eso es lo que nosotros, al final, México quiere vender al exterior. Yo creo que ahí tocas un punto muy importante, pero me que te interrumpa, pero México a veces no se ve como una potencia y siempre tenemos esa loza dura de la conquista, pero creo que ahí le diste al clavo. Somos una potencia cultural, ¿verdad? Definitivo, somos una potencia cultural, tenemos todos, tenemos unos santos históricos preciosos, abandonados, por cierto, tenemos unas playas ricas, tenemos nuestros antepasados que nos dejaron una huella impresionante que todos los extranjeros siempre quieren conocer. Y sin embargo, no tenemos los espacios adecuados para presumirlos al mundo. Entonces, bueno, ni siquiera nosotros lo disfrutamos o lo vemos y se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo toda esa riqueza. Ahora, otro punto que también discutíamos y se me hace muy interesante y me gustaría tener tu opinión. En el país, la parte del diseño no se le ha dado el valor adecuado. Yo leía, por ejemplo, que Steve Jobs se iba al revés. O sea, decía, ¿sabes qué? Los diseñadores me hacen primero cómo va a ser la computadora y los ingenieros se tienen que adaptar a ese diseño. Y lo tradicional es al revés, ¿no? El ingeniero hace el programa y tú dices, pues a ver cómo le diseñas para que quede en este hardware que ya lo hice. Y aquí en México, y yo creo que el arquitecto le pega mucho eso, que es la parte del diseño. No sé qué nos puedes platicar al respecto. Así es. El diseño es la idea. Es el motor para crear algo. Sí. Entonces, aquí está muy devaluado. Todos creen que el arquitecto construye simplemente, pero, pues, que todos hacen lo mismo. Y eso no es cierto. En las ideas de cada arquitecto es donde se encuentra la riqueza de un espacio. Y al hablar del espacio, bueno, podemos hablar desde un jardín, un parque, a un hospital, etc. Cualquier calidad de espacio que habitemos. Y entonces, bueno, las ideas de ese arquitecto van a ser las que van a enriquecer ese edificio o ese lugar. Y es muy, muy, muy importante. Sin embargo, pues, no, las ideas no son algo demostrable, cuantitativo. Y entonces, en México es muy complicado que la gente lo valore. Así es. Háblanos un poco también, Waldo, platicábamos de esa parte creativa que tienes. Y recientemente creo que estuviste ahí en una exposición de dibujo o pintura. Que eso es algo también que se me hace a mí muy complicado. Y de lo cual respeto mucho. ¿Dónde estuviste ahorita presentando alguno de tus proyectos y alguno de tus trabajos? Bueno, estuve en el IVEC, que es un instituto, es el Instituto de Exposición Veracruzana. Nos juntamos diez arquitectos y ahorita en octubre es el Día del Arquitecto. Y entonces se hicieron una, pues, una serie de actividades precisamente para promulgar lo que es la arquitectura. Dentro de esas actividades, pues, nosotros diez arquitectos hacemos arte o hacemos diferentes... Expresiones, sí. Expresiones, exactamente, para, pues, sacar nuestras ideas, sacar lo que pensamos al respecto del mundo, de nosotros mismos. Y, bueno, buscamos diferentes técnicas y andamos buscando, experimentando para que las vean, ¿no? Para que alguien las vea o para que nosotros, inclusive es un poquito también egoísta, ¿no? Es para que nosotros satisfagamos esa necesidad de, pues, de representarlo, ¿no? De alguna manera. La arquitectura es muy cara, ¿no? O sea, no podemos experimentar con arquitectura. Es muy difícil encontrar a una persona que diga, bueno, a ver, arquitecto, tengo tantos millones de pesos para que... Para que juegues. ... lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, nos tenemos que ir con otras cosas. Muchos diseñan mobiliario, otros, pues, reciclan o reutilizan diferentes situaciones para hacer cosas. Y, bueno, al final es pura creatividad, ¿no? Ustedes viven de la creatividad de sus mentes, ¿no? Y el generar esas ideas creativas, como lo veíamos, no es fácil. Y, como tú también lo puntualizabas, el tener una idea abstracta todavía en un tipo de pintura o dibujo es mucho más difícil para que transmita un mensaje. Como lo puede ser cualquier edificio, cualquier calle, cualquier desarrollo urbano, o lo que yo decía, cualquier pincelada en esa geometría fractal gigantesca que después se convierte en una ciudad que ustedes contribuyen, pues, no es bien valorada. A veces la gente piensa que las ideas de repente surgen en la mente y punto. Pero llevarlas a un papel y luego edificarlas, pues, es algo increíblemente complejo. Yo creo que... Sí, dime, dime, dime. Perdón, perdón que te interrumpa. No, no, no. Muchas veces, inclusive, tienes la idea, pero tienes que jugar o experimentar con diferentes opciones en el campo de las artes o en el campo de la materialidad para poder llevarlas a cabo. Entonces, también se hace un poquito como el científico o el químico que anda intercambiando pociones o cosas por el estilo para llegar a un resultado, inclusive, ¿no? Claro. Oye, hoy en día también los arquitectos ya no... al ejercer la arquitectura ya no es tanto como, bueno, yo voy a hacer maravillas con mi mente y listo, ¿no? Como si fuera una varita mágica. Ya hoy en día creo que el espacio ya se entiende de algún modo y responde a la función, responde a varias situaciones muy ya muy metodológicas que nos llevan a resultados óptimos para diferentes actividades, ¿no? Y eso es importante puntualizarlo. Antes, pues también nosotros caímos en esa mentira, ¿no? De que nosotros somos los magos y los de las ideas y no es tan así hoy en día. Hoy en día quizá un buen arquitecto es alguien que sabe aterrizar una buena idea y que los mismos, las personas que ocupan ese espacio se dan cuenta de la facilidad que les conlleva estar en ese espacio, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tanto chocan ustedes cuando desarrollan su idea creativa con la idea del mercado? Porque tú a lo mejor puedes decir, espérame, la idea más óptima es esto de acuerdo al método que tú me estás diciendo, ya aprobado. Sin embargo, el mercado a lo mejor te dice, no, o los que tienen el dinero o la sartén por el mango, por así decirlo, pues cambian todo ese diseño. O sea, a lo mejor que se vende lo que puede ser más creativo o más aprovechable desde el punto de vista cultural y social por lo que es comercial, ¿verdad? Y ya, desgraciadamente, siempre es más fácil no ajustarle a lo nuevo. Exacto. Y entonces, dentro de eso, pues lo comercial surge, ¿no? Y entonces, bueno, las inmobiliarias y todo esto dicen, o sea, pues es que hay que meter a la gente en casas tipo un conavit o casas que cualquier persona puede desarrollar, de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, etcétera, y punto, ¿no? No, no, no hay que meternos en ideas rebuscadas ni nada que pongan en jaque ni inversión. Y eso, pues, lleva a esa repetición infinita de casas que no tienen ningún valor arquitectónico en las ciudades que se van repitiendo una a una desde los infonavits hasta, pues, casas de nivel medio. Creo que las que se salvan hoy en día, y por los tamaños, pues ahí uno como arquitecto puede expresarse mucho más. Son las casas de las personas que, pues, que tienen una situación económica alta, ¿no? Muy bien. Y es ahí donde se puede jugar. Pero lo demás sí está muy limitado. Y, bueno, un arquitecto tiene que estar capacitado para jugar, o sea, no puede decir, no, pues yo tengo una gran idea que no esté dentro de las opciones del mercado o de los límites del mercado. Un buen arquitecto tiene que saber o llevar a cabo sus ideas con un presupuesto determinado y imposible, viable, ¿no? Claro. Claro, hay que soñar, pero también hay que adaptarse a lo que el mercado está demandando, ¿verdad, Voscapino? Claro, claro. Todos ustedes, pienso yo, que da una gran gratificación el ver su firma, su sello, o como tú decías ahorita, tu expresión artística. Es una firma, ¿no?, que tú tienes. Y yo, si a mí me da gusto, pues, ver que mis artículos se publican y verlos ya en un medio impreso o digital, o ver estas colaboraciones después, que las repito, o escucharlas después. Después, no me imagino, pues, el ver ya una obra terminada, erigida o levantada, y algo que puede durar, pues, la eternidad, ¿no? O por lo menos, a lo mejor, ya ustedes dirán, pues, yo voy a, tengo una vida finita, y el edificio, a lo mejor, si colapsara alguna ciudad o la civilización humana, pues, ahí quedarían todavía de pie por algunos muchos, muchos años más, ¿verdad? Sí, la satisfacción es bien grande, y creo que la mayoría de los arquitectos somos muy apasionados en lo que hacemos, creemos mucho en la profesión. Y, en definitiva, bueno, ver tu sueño materializado por tantas cosas que conllevan tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas horas, tanto en el estudio, en la computadora, como en la misma obra, con el trato con tanta gente, etc., pues, verla terminada, y, bueno, que algunas llegan a, no todas, desgraciadamente, llegan a quedar como tú lo imaginaste inicialmente, pues, sí te causa una gran, gran satisfacción. Desgraciadamente, en ese proceso, también se van perdiendo ideas, o van surgiendo cambios imprevistos por el cliente, o por circunstancias adversas, y van cambiando mucho, entonces, también es un chistoso sentimiento que luego proyectan las obras al final del día. Claro, pero la satisfacción, por lo menos, ahí está. Háblanos algo, alguna obra, algún trabajo que para ti, pues, represente un gran logro, o un gran recuerdo, o que dijeras, bueno, aquí pudiera yo decir que está plasmado mi sello, mi, 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 bueno, como quiero que me recuerden, o algo como es mi estilo, no sé, gratificaciones que puedas decirnos, hayas desarrollado, no tienen que ser ejemplos concretos, pero decir, bueno, el desarrollo de cierta obra o algo, no sé, no sé qué nos puedas platicar ahí al respecto. Sí, una obra en particular, tuve la suerte de realizar la casa a mis papás, a mis padres. Ah, pues está muy bueno. Y entonces, bueno, ahí, en esa estira y afloje de búsqueda y de conocimiento de mis mismos padres, pues, pues, un resultado, ¿no? Al final, un arquitecto tiene que diseñar para un cliente, sea familiar o no, y el resultado tiene que ser en base a las necesidades del cliente. Entonces, fue muy interesante ese proceso. Creo que el resultado fue, para mí, muy satisfactorio. Y, bueno, está en casa, ¿no? Y el cariño que puede ser devolverle algo a tus señores padres después de todo lo que te han dado ellos a ti, pues, es un sello muy interesante y muy agradable. Que hasta yo lo veo también cuando mis papás leen alguno de mis escritos o ven alguna de estas colaboraciones o los programas o algo, pues, me echan flores. Pero uno también dice, bueno, esas flores ya están sesgadas, ¿no? Porque es el cariño a lo mejor el que pone el velo ciego. Y ya después cuando las ven otras personas y dicen, no, realmente están buenas, bueno, entonces ya uno dice, es verdad. Pero ese cariño de otorgarles algo a los padres, yo creo que es invaluable, ¿no? Así como a todos los clientes hay que atenderlos, pero siempre, pues, somos un reflejo de nuestros padres y el darles algo de vuelta, yo creo que eso es magnífico. Así es, así es, sí. Y fue una experiencia muy divertida, inclusive. Porque también, bueno, es devolverles algo como tú lo mencionas. Sí. Pero aparte es, van a vivir con lo que crearon ellos mismos, ¿no? Exactamente. Porque a mí me crearon y no creas, ¿eh? Hay cosas que dije, bueno, pues esto está excelente y otras cosas no tanto para su gusto, ¿no? Y es ahí como cuando, cuando, como tú dices, sí, termina siendo un resultado muy, muy directo de lo que es el cariño. Claro. Te quiero comentar algo que la otra vez leí y se me hace interesante y yo creo que todos ustedes pueden contribuir. Yo leí un artículo de Adam Davis y que se llama Improving Street Walkability Reduces Crime. Entonces, para todos los que escuchan, dice, bueno, si tú puedes caminar, mientras más tú puedas caminar en una ciudad o en un vecindario o en tu colonia, el crimen va a disminuir. Yo creo que es algo interesante porque, pues como todos sabemos, México y diversos estados, Veracruz, Nuevo León y otros más, pues han tenido grandes problemas de crimen y han tenido grandes repercusiones en que la gente, pues llegó un momento en que no salía. Yo me acuerdo que en Nuevo León la gente no salía y cuando hablaba con mis padres también en Veracruz, pues tenían miedo de estar, pues visitando, de estar trabajando, de estar saliendo por lo mismo del miedo a estar... Sí, aquí estamos otra vez que se cortó un poquito la comunicación. Te decía que mientras más hagamos una ciudad que sea transitable, pues se reduciría el crimen. Entonces, no sé qué opinas al respecto. También el diseñar espacios públicos, el diseñar esas viviendas que permitan que la gente camine otra vez, el que estén iluminadas las calles, pues ayudaría mucho a reducir el crimen. Y ahorita lo que estamos viendo en estos nuevos diseños, no sé a qué te has enfrentado tú, porque ahorita todos los diseños yo veo, y hasta yo me incluyo, vecindarios cerrados, con rejas, jardines cerrados, con grandes bardas y la gente evita caminar. Y tú de plano pones una trinchera para evitar que hasta el vecino se meta en tu terreno. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto convendría hacer más espacios, o que los arquitectos trabajaran en hacer más espacios que sean más caminables? Y claro, luchas contra el cliente que te dice, no, yo quiero mi casa como una fortaleza, porque me da miedo hasta el vecino. No sé qué nos puedes decir al respecto, y también con lo que ha pasado en la inseguridad recientemente, tanto en Veracruz, como en Nuevo León y otros estados. Así es, creo que vamos al revés de lo que las grandes ciudades están pensando hoy en día. Hoy en día las grandes ciudades son ciudades verticales, con espacios públicos, espacios de relación entre edificio y edificio, donde se crean o buscan la interacción social. Y aquí en México, no, como comentas, justificando la corrupción, que cada quien haga su pequeño búnker en determinado punto de la ciudad, lo más alejado, hoy en día es lo más alejado, es lo mejor. Exacto. Y se van creando problemas tanto de circulaciones viales como de mayor gasto en infraestructura. Exacto. Como precisamente esos espacios oscuros que crean la poca infraestructura que hay. Y entonces, pues, no, no, tampoco es una buena solución para la situación que tenemos en México. Me parece, y desgraciadamente no lo han entendido los políticos hoy en día, y se refleja en los presupuestos. Ahorita acaba de, el presidente nos acaba de decir que, bueno, quita dinero a lo que es cultura para metérselo a lo que es la policía, o la Secretaría de Gobernación. Me parece que, que es precisamente al revés. Tú necesitas educar a la gente. Claro. Necesitas darles espacios para brindarles actividades sanas. Claro. Ya sea deporte, ya sea espacios culturales. Parques, claro. Para que hagan danza, en fin, para que los niños se distraigan. Exactamente. Lo, lo, se nos cortó ahorita la comunicación, pero exactamente lo que se requiere es estar trabajando en espacios que incluyan a la población y no espacios que excluyan a la población. No he viajado a grandes ciudades, pero sí recuerdo que, ¿ya estás, ya estamos de nueva cuenta, Waldo? Este, bueno, perdimos ahorita la comunicación, ahorita la retomamos. Lo que decíamos es que se requiere, entonces, esos espacios que incluyan a la población y no la dejen fuera. Evitar también, tal vez, todo ese tipo de bunkers que estemos ahí alejados. Ya te tenemos de nueva cuenta, Waldo, se cortó por ahí la comunicación. Así es, te comentaba, Raúl. Es eso, ¿no? Es tratar de, o sea, combatir la, la, de estas personas que están haciendo tanto daño a México con cultura, con actividades, con deporte, en actividades, en vez de con policías, ¿no? Es que, es que ven la, la, la solución, como decíamos, de parchar. Vamos a parchar poniendo más dinero a policía. Pero espérame, a la larga, como tú dices, tienes que crear más espacios públicos, parques, deporte, que, que ahorita a lo mejor no vas a ver el beneficio. Pero al futuro, esa gente, pues va a tener más espacios recreativos, culturales, y va a tener más beneficio a su cabeza para enriquecerse con conocimiento. Y al futuro, eso reduce el crimen, lo que estamos diciendo. Pero, si en estos desarrollos, también, como comentaba, se hacen bunkers, y lo mejor, como tú decías, es lo más aislado, y ya le tienes miedo hasta a tu vecino, o no saludas ni al vecino, porque echas tu bada lo más alto posible, y electrificada, y todo, todo aislado, pues menos vas a tener esa interacción. Y también lo que decías, de que el gasto se incrementa porque todo mundo quiere estar usando su coche, no hay esa cultura del desarrollo, bueno, del transporte público, para circular una ciudad. Yo creo que no, yo decía ahorita que te perdimos la comunicación, yo no he viajado tanto, pero, pues a lo mejor ciudades de otras latitudes, como, por ejemplo, España, yo me acuerdo que es muy transitable a pie, puedes irte a todos lados en metro, París también es de ese tipo. Entonces, yo creo que si hacemos ese tipo de ciudades más, más que se pueda caminar, pues es algo importante o interesante. Yo te comparto que aquí, por ejemplo, en el municipio de San Pedro, se hace algo de que los fines de semana se promueve que la gente camine, entonces van todas las familias, cierran ciertas calles, y las familias van y caminan, interactúan, se venden comida, andan en bicicleta, corren, llevan al perro a pasear, a los hijos, y es una forma de incluir a la sociedad y no excluirla, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Así es, así es, Raúl. Es diez a la razón. A mí me tocó estar unos cuatro o cinco meses viviendo en Barcelona, que, bueno, hace diez, quince años era una ciudad como un ejemplo, que se debe hacer con los espacios públicos y todo esto, y lo notas, al final del día, todo lo que es clase media, inclusive hasta mucha clase alta, prefería usar el transporte público, llamémosle metro, ferrocarriles, camiones, andar en coche. Claro. Era más fácil. O caminar, caminar un rato también, sí. Así es, así es. Entonces, bueno, ahí creo que nosotros adoptamos la idea de las ciudades estadounidenses, de los freeways, de las grandes... Ciudades largas, increíblemente extendidas, ¿verdad? Sí. Así es, extender las ciudades, y pues lo estamos pagando hoy en día, definitivamente. Y no le hemos puesto freno. No hay, volvemos a lo mismo, a donde iniciamos, no hay los planes de desarrollo que vayan delimitando. Y entonces pasa lo que estamos viendo, ¿no? Como en Acapulco, bueno, pues no hay para dónde crecer, porque sabemos que ese terreno se inunda, pero bueno, pues de ningún modo, ahí lo hacemos, porque pues tenemos que hacerlo. Hay mucha gente que no tiene casa y que tienen que hacer, y tienen que estar dentro de la ciudad, y bueno, pues se hace y se realiza donde el terreno no tiene las condiciones necesarias para ese tipo de construcciones. Exacto. Y pues llega la naturaleza, que no se toca el corazón ante nada y ante nadie. Exacto. Y pues no te enseña nuestros errores. Al final, eso pasa en Monterrey, eso pasa en Acapulco, eso pasa aquí en Veracruz, y en Chiapas, en Tabasco, pues en la mayoría de las ciudades de México. Es correcto. Y luego nos preguntamos por qué, y por qué es la madre naturaleza tan implacable, pero como tú dices, pues es que aquí es propiedad de la madre naturaleza y se planeó mal. Entonces, esa es la consecuencia que estamos pagando. Estamos ya sobre tiempo, mi querido Waldo. No sé si quieras compartir algún sitio web, algún lugar donde te puedan contactar, no sé, algún último comentario al respecto de esto. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Raúl. Fue un gusto platicar contigo, con tus radioescuchas. Y bueno, me gustaría darles mi Twitter, que es arroba WSDRQ. Y mi página de Facebook de mi despacho, para que vean ahí de lo que estamos hablando un poquito, de mis proyectos, y centrar un poquito más de lo que hago. es WSB con mayúsculas espacio arquitectura más diseño. El más como símbolo, no escrito. Arquitectura más diseño. Ahí, pues, yo lo utilizo, se pueden dirigir a mí directamente, y bueno, ahí podemos tener una estrecha comunicación. Me parece bien, Waldo. Además, recuerden que todo esto lo volvemos a poner en el sitio de Economía de las Ideas. Entonces, pueden con tranquilidad referirse a todos estos sitios y contactar al buen arquitecto Waldo. Waldo, pues me queda nada más a mí agradecerte, agradecer a todo el público que nos escucha. Este fue un programa más de Economía de las Ideas. Y aquí me gustaría hacer el compromiso de que no fuera la última invitación o la única invitación que nos aceptaras. Yo me gustaría que después trabajáramos en algún otro tema y lo volviéramos a desarrollar por este medio, si bien te parece, y también si tu agenda así lo permite. Claro que sí, Raúl. Tú sabes que cuentas contigo para cualquier cosa que se te ocurra. Estoy a tus órdenes, en la mejor disposición, y es un gusto para mí poder expresar lo que siento y quizá muchos profesionistas de mi edad que vemos toda esa serie de fallas de nuestro país. Pues es nuestra tarea luchar contra ellas día a día, pero primero hay que señalarlas para después ir tomando acciones. Y creo que tu medio es súper importante para éxito, ¿no? Pues te agradezco mucho, Waldo, y te mando un fuerte abrazo. Esto fue Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!